Me voy pero ten presente Me voy pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije Aquel momento antes de partir No olvides que el amor cuando es del alma Aquel que se encuentra lejos De allá se quiere venir Y yo un momento de esto vuelvo Porque es que me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Llego de ti Tal vez me pueda morir Muchacha como sería Muchacha como sería Para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte Y al frente tuyo yo cantaría Para darte por cada verso un besito Y así cantar más bonito Todas las canciones mías Y de todas cantarte te necesito Es donde siempre te he dicho Que sin ti yo no viviría Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti Tal vez me pueda morir ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Mamá también me regaña, mamá también me regaña Porque duro días sin ir a la casa Y tú también me reclamas, tal vez pensando que es culpa mía Ay mi amor, yo quizás cuanto daría Para estar siempre a tu lado y no apartarme de ti Ya no puedo regarte sola de un día Porque es que ya el alma mía no sabe vivir sin ti Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay... Sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Gracias por ver el video